Oh, ¿vos que estás jugando? ¿Qué pasa si es un video que está por favor para que estas personas puedan darme un nuevo video? También en cuanto a sus videos, pueden comunicarse a través de la web. ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Déjame el video! ¡No, no! ¡No, no! ¡Sonidos no! ¡Eso! ¡Eso es incómodo! ¡Eso es muy divertido! ¿Qué te pasa? ¿Para que estás pensando? ¿Para que estás pensando? ¿Estas en el futuro? ¡Eso es algo muy bonito! y 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